Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido que cierra la fecha número 2, a ver cómo quedan en la segunda fecha que comanda Boca Juniors con 6 puntos junto a Vélez, Estudiantes y Rosario, si gana el ciclón o defensa se suman ahí a la lista de los punteros que son un montón, recién empiezan a la fecha 2, San Lorenzo viene de jugar en la Copa Libertadores más allá del 2-0 que le ganó a Colón que le dejó sin técnico, con un partido realmente increíble que ganó jugando contra Danubio prácticamente en los últimos minutos sacó la chapa Copera y prácticamente de milagro se trajo los 3 puntos pero en la Copa hay que ganar y no importa mucho y ya le había ganado 2 por 2 a 0 también al equipo de Colón en la fecha anterior y el equipo de Florencio Varela que también le ganó en el estreno con un trabajoso partido pero prácticamente le sacaron todos los jugadores, ya le vienen sacando a todos los jugadores en el torneo anterior le sacaron a Lucero, Camacho, ahora le sacaron también a los chico Gran Fernández, le desmantelaron todo el equipo así que Darío Franco se las va a arreglar como puede para enfrentar a San Lorenzo que es un equipo con buenos jugadores no están demostrando mucho pero tiene buenos jugadores a partir de ahora capaz que después de estos dos triunfos consecutivos empiezan a enfocarse y empezar a justificar los triunfos Defensa y Justicia va a ir con Gabriel Arias, Luciano Bella, Carlos Mateu, Emil Facioli y Marcelo Benítez Nicolás Bertoche y Lexa Lorenzo, Walter Acevedo también ex a Lorenzo y Axel Juárez, Ciro Rius, Juan Ignacio Sánchez Sotelo Eugenio Isnaldo, los 11 de Franco, el ciclón de Boedo, el campeón de América va a ir con Sebastián Torrico Julio Bufarini, Fabricio Fontanini, Mario Yepes y Emanuel Mas, Facundo Quiñón y Juan Mercier no juega a Artigosa Franco Musis que se recuperó del aparentemente del golpe que tuvo Leandro Romagnoli, Pablo Barrientos, Martín Cauteruccio, los 11 de Edgardo Bausa El estadio Norberto Tito Tomagelo, ahí en la difícil estadio En Florencio Varela, Fernando Echenique, el árbitro, 21 a 10 la hora de inicio Abajo tenés para arriba a la derecha te suscribís al canal Abajo tenés para seguirnos en la web y en las redes sociales Y entrar a la página y si querés publicar tu noticia Simplemente tenés que ir a la derecha arriba Dice publicá tu noticia, cliqueás ahí, te logueás con Facebook, con Twitter O con el mail, como quieras, pero lo más sencillo es Twitter o Facebook Y ya directamente subís tu noticia, la miramos Y va directamente, si está bien, medianamente bien No hace falta ser un periodista, simplemente una noticia que te parezca buena Un video, lo que quieras, ahí lo ponés Y nosotros te lo ponemos con autor y todo Porque la página apenas lo subís, abajo te pone el autor Quien la sube, así que podés Si sos periodista que estás empezando O querés ser periodista, o se te da que querés subir una nota de tu equipo O de otro equipo, con respeto, con todo como corresponde Bien armada, como un periodista amateur Ahí lo podés hacer, el único sitio en el mundo que lo podés hacer Así que te esperamos, te repito Entrás a la página Ahí abajo tenés el link A la derecha arriba dice publicá tu noticia Cliqueás ahí y te logueás con Facebook Y en momento te aparece el coso para subir el post La noticia de fútbol, ¿no? Por supuesto, porque esto es solamente fútbol y para fanáticos Para otros no Así que los esperamos ahí Vamos a subir ahí noticias Gracias, nos vemos en la próxima Chau Chau